Si sembramos la paz entre los pueblos La concordia, el amor entre la gente Seremos tus testigos en la vida Seremos los testigos de tu reino Seremos tus testigos en la vida Seremos los testigos de tu reino Si vivimos nuestra fe abierta a todos Y buscamos la verdad y la justicia Seremos tus testigos en la vida Seremos los testigos de tu reino Seremos los testigos de tu reino Si contamos contigo en nuestra historia Convencidos de que vives con nosotros Seremos tus testigos en la vida Seremos los testigos de tu reino Seremos los testigos de tu reino Si en verdad somos sal de nueva tierra Y esperamos los testigos de tu reino Seremos 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 los testigos de tu reino